¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, el día de hoy les traigo este bonito adorno para la casa. Es una corona tipo country en tela con unos peces y unas estrellas de mar que anteriormente ya les había hecho el tutorial de los peces y de las estrellas. Para la que no ha visto el tutorial, aquí les voy a dejar el enlace o en la caja de descripción del video para que vean el tutorial de cómo se hacen los peces y las estrellas de mar y puedan armar su corona y puedan decorar su casa. Bueno, espero les guste y nos vamos a la lista de materiales. Para la corona necesitamos tela de algodón o de la que ustedes gusten. Yo voy a usar en esta ocasión manta y vamos a utilizar tijeras, flores, conchas, caracoles, lo que tengan para decorar. Algunas perlas voy a usar, perlitas, un cartón reciclado y guata. Esto es lo que necesitamos para hacer la corona. La corona la pueden hacer del tamaño que ustedes quieran. Yo voy a utilizar, la voy a hacer en este tamaño, voy a marcarla y la voy a recortar y la voy a marcar también un círculo en el centro y se lo voy a recortar para tener mi corona. Después que ya la marquen y la recorten les va a quedar como esta. Ahora lo que vamos a hacer es que también vamos a medir la guata. La vamos a medir y también la vamos a recortar en el círculo. Voy a recortar dos piezas para que me quede un poquito más acolchonada. Entonces voy a marcar y recortar mi guata. Ya recorté mis dos piezas de guata. Si quieren ponerle tres, como la quieran de acolchonada, yo la voy a hacer de dos. Y mi cartón para la corona, este es de 30 centímetros. Así es que la cantidad de guata que necesitan, pueden comprar medio metro o 30 centímetros para que les salga a este tamaño. Si la quieren hacer más grande, necesitan comprar más cantidad de guata, más centímetros o metros. Y para las estrellas, el tutorial del pez y de la estrella ya lo hice. Aquí les voy a dejar el enlace o en la caja de descripción del video para que vean el tutorial del pescadito y de la estrella, cómo se hacen. Para esto necesitan también como 30 centímetros de tela, de la que ustedes gusten, ya sea fieltro, tela de algodón o la que quieran. Quieran, igual para las estrellas, con 30 centímetros o 25 centímetros pueden pedir para hacerlas. Si quieren hacer más, pues necesitan comprar más tela. Y los pueden decorar a su gusto, ahí en el tutorial viene cómo hacerlo. Estas conchas, pues las me costaron 10 pesos y estas son de la misma manta que utilicé. También la hice, la torcí y las formé estas florecitas con una perlita en medio. Entonces vamos a empezar. Vamos a pegar la guata, la voy a pegar con silicón. La voy a unir las dos piezas para después pegarla en el cartón. Entonces, lo unimos y también la pegamos en el cartón. Ya que la pegamos, la vamos a forrar con la tela de manta o bien la que ustedes quieran utilizar. Vamos a recortar tiras de la tela de manta. Vamos a recortar tiras. Ya que tengamos nuestras tiras, vamos a empezar a cubrirla. Ya tengo mis tiras, ya recorté mis tiras. Ahora lo que vamos a hacer es forrar la corona. La voy a pegar aquí con un poco de silicón. Voy a pegar aquí para empezar. Y lo que vamos a hacer es ir pasándola. De esta manera. Así lo vamos a hacer hasta terminar con toda, de cubrir toda la corona. Y vamos a utilizar nuestras tiras. Entonces seguimos cubriendo con nuestras tiras hasta terminarla y regreso con ustedes. Nos va a ir quedando de esta manera. Ya terminé de cubrir mi corona. Utilicé alrededor de, fueron nueve tiras de 75 centímetros de largo. Las que me alcanzaron para cubrir la corona. Pero igual ustedes, pues puede ser que utilicen menos o más dependiendo de lo ancho o como la vayan enredando. Bueno, ahora el siguiente paso es acomodar nuestras piezas para ver cómo nos va a quedar. Vamos a acomodar nuestras piezas para ver cómo nos va a quedar nuestra corona. Ya que hayamos acomodado bien nuestras piezas y que las acomodemos como nosotros queramos que queden, vamos a pegarlas. Con un poco de silicón las vamos a pegar para seguir decorando nuestra corona. Entonces pego mis piezas y sigo con ustedes. Ya que pegamos bien nuestras piezas, acomodamos nuestras flores para empezar a pegarlas también. Esas las pueden acomodar donde ustedes gusten. Yo las voy a poner salteadas aquí. Y ya que le haya pegado todas mis flores, le voy a empezar a pegar también conchas por todos lados, donde haya huequitos. Le vamos a pegar conchas o caracoles o no sé, lo que le quieran poner, perlas. Todo lo que le quieran poner. Y se las vamos a pegar. Y ya le pegué las conchas, le pegué perlas, las flores, ya pegué todo. Y así es como nos queda. Ahora por último vamos a pegarle... Vamos a pegarle vamos a hacer un moño así como este con listón y puede ser satinado o el que ustedes tengan. Yo tenía este, es el que estoy usando. Lo vamos a pegar aquí atrás de esta manera. Le vamos a pegar un pedazo de la misma tela. Entonces ponemos el pegamento. Ponemos nuestro moño y le vamos a poner la tela sobre el pegamento para que pegue muy bien. Y ya que le hayamos pegado el listón, nos va a quedar así. De esta manera. Y pues bueno, así es como nos queda la corona de tela tipo country. Este es un adorno para la casa muy bonito. Y pues si les gustó el video, compártanlo. Denle me gusta. Suscríbanse a mi canal para que no se pierdan los próximos tutoriales. Y pues bueno, los espero en el próximo tutorial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!